Gracias, y le agradezco al profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, Gustavo López Montiel, que esté con nosotros esta tarde. Gustavo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a la auditoría. Gracias, Gustavo, ahorita teníamos un enlace con nuestros compañeros periodistas de Zacatecas y nos contaban cómo la autoridad estatal en Zacatecas está tan desesperada que prefiere que los cinco grupos que se disputan el territorio en esta entidad de la república se vayan de ahí, de ese territorio, aunque no se acabe con ellos, aunque no se les detenga, que se vayan a hacer daño a otros estados de la república, que se regresen a otras entidades. Vemos alcaldes sin poder de fuego, con policías municipales, pues, muy debilitadas, y la estrategia del gobierno federal ha sido la Guardia Nacional, que poco a poco tiene una mayor cantidad de elementos, y estas mesas de seguridad que a nivel nacional se organizan en Palacio Nacional, en los estados, con los gobernadores, en los municipios, con las regiones. En resumen, ¿por qué está fallando esta situación? ¿Por qué no vemos resultados claros? ¿Qué es lo que está pasando, Gustavo? Bueno, en realidad, desde hace ya varios años, tenemos diagnósticos que nos dicen cómo es la complejidad del tema de seguridad pública en México. No se refiere, si bien son delitos similares, por ejemplo, el robo a casas de habitación o el narcotráfico, son delitos que parecen iguales en todos lados. En realidad, sus causas son distintas. No es lo mismo el robo a casas de habitación en la Ciudad de México que el robo a casas de habitación en otra ciudad, no sé, Guadalajara, Mérida, por ejemplo, y atienden a condiciones distintas. Sin embargo, las estrategias que se han planteado, pues, ubican, pues, acciones similares en todos lados, y no necesariamente es así. En buena medida, entender el proceso que ha desencadenado estas condiciones de crimen en una primera instancia y violencia en una segunda instancia tienen que ver, pues, con un rompimiento de condiciones sociales que históricamente se habían mantenido y que ahora, por ejemplo, pues, vemos que hay comunidades que si bien antes tenían mecanismos, pues, para garantizar su seguridad o donde no había delitos en términos generales, pues, ahora vemos, pues, una gran cantidad de manifestaciones de crimen y violencia. Sin embargo, las causas, pues, tienen que ver con condiciones muy específicas. Y en ese sentido, lo que hemos hecho como país en los últimos años, incluyendo esta administración, es configurar, pues, grupos policíacos que atienden estos temas con una estrategia, con una gran estrategia. Sin embargo, pues, es únicamente llenar de policías tal vez las calles y esa no es en ese sentido la solución, sino enfocar es precisamente esas causas que son diferentes en cada espacio y, pues, al final de cuentas, eso sí tendría un efecto en la disminución de estos acontecimientos y no necesariamente con más policías en las calles. Gustavo, el gobierno federal ha dicho que quiere sentar las bases para que en un mediano plazo la situación de violencia, la situación de inseguridad comience a disminuir a nuestro país y bajo los programas sociales, argumenta el gobierno federal, está desincentivando que personas se dediquen a las actividades ilícitas. Está el programa Sembrando Vida para que campesinos, pues, siembren árboles frutales y que vivan de eso. Está el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que envía a los jóvenes a capacitación a las empresas a cambio de una beca. Están los programas de becas en educación media superior, en preparatorias, en universidades, en educación básica. ¿Qué tanto pueden incidir estos programas sociales para desincentivar que personas se han organizado? ¿Es esta la clave? Creo que son estrategias limitadas. O sea, sí puede haber alguna incidencia en algunos jóvenes, en algunas personas que a lo mejor prefieran cambiar, pues, la actividad que están realizando a cambio de, pues, obviamente, una beca o una mensualidad. Sin embargo, me parece que el crimen está asociado a otras condiciones. Está asociado, pues, a los retos que implica, a las formas de vida que se han planteado en algunas comunidades. Es decir, no necesariamente el crimen tiene que ver con falta de dinero en muchas ocasiones. Normalmente asociamos pobreza o marginación con violencia o con crimen. No necesariamente es así. Entonces, me parece que estos programas, si bien son importantes, porque tal vez apoyan a personas que nunca en su vida habían sido apoyadas en muchos sentidos, me parece que ahora, pues, a final de cuentas, no tenemos claro si realmente esos programas tienen incidencia. Hasta ahora y al momento, ahora son apenas dos años, ¿no? Pero no podemos plantear una relación causal en términos de la inyección de dinero en ese sentido a estos, a través de estos programas y una disminución de los actos de violencia o de crimen en general. Entonces, pues, me parece que sería aventurado decir que esta hipótesis es cierta. Más bien, me parece que estas estrategias generales pueden incidir, pero no necesariamente son efectivas si no atendemos a condiciones mucho más específicas que tienen que ver con las comunidades en sí. Gustavo López Montil, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Muchas gracias por tomar esta videollamada. Estaremos en contacto. Gracias, claro que sí. Un saludo, doctor. Gracias, muy buenas tardes. Continuamos con más noticias en dos minutos. A la opinión pública. Hacemos de su conocimiento que las redes públicas de telecomunicaciones, las que llevan internet, telefonía y televisión hasta sus casas, están siendo saboteadas por grupos no identificados en Hidalgo, Querétaro y Guanajuato. Si sabes algo, repórtale a la policía de tu localidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!